Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas aplicando la ley de Hooke, así que vamos a ello. Dentro de los diferentes tipos de fuerzas que tenemos está la fuerza elástica, aquella fuerza de aquellos materiales aplicadas sobre aquellos materiales que pueden sufrir una deformación. ¿Vale? La ley de Hooke fue promulgada por este hombre, por Hooke, porque se dio cuenta de que cuando aplicaba una fuerza sobre un muelle, el alargamiento que sufría ese muelle era directamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Vale? Y aquí tenéis la ley de Hooke, la fórmula famosa. Fuerza es igual a constante, esta constante es la conocida como constante de elasticidad, por X. ¿Vale? La fuerza, elástica en este caso, sabéis que la fuerza, la unidad de medida es newtons, la K es la constante de elasticidad. Esto indica que a mayor K, ¿vale? A mayor constante, el muelle más difícil va a ser de deformar. ¿Sí? Esto es una característica de ese muelle, ¿vale? Dependiendo del material que tenga, va a tener una constante u otra. O sea, esa constante, os la pueden dar en el problema o os la piden, ¿vale? Pero no es algo que os debáis saber al igual que os sabéis que una hora son 60 minutos, ¿vale? O sabéis el número de abogado. No, no es algo que debáis saber, es algo que os dan como dato o también os piden, dependiendo del problema. ¿Vale? Y la X es la diferencia de longitud que experimenta el muelle, desde donde es la longitud que tiene y la longitud que alcanza al estirarlo. Por eso muchas veces la X también la podéis ver así, en algunos libros. El triangulito este que indica el incremento de la longitud, el incremento de la longitud. ¿Y cómo se calcula esa X si no me dicen directamente? El muelle ha sufrido un incremento de 3 centímetros. ¿Cómo se diría si os dicen la longitud inicial y la final? Pues el muelle en un principio medía 15. Y al aplicarle una fuerza, pues ha pasado de medir 15 a medir 18. ¿Cuál sería ese alargamiento, ¿vale? Pues cómo se calcula esta X o este incremento de la longitud, la longitud final menos la longitud inicial, ¿vale? Pues bien, con estas cosas que ya tenemos en cuenta, con esta fórmula, vamos a trabajar los diferentes problemas que nos pueden aparecer. Tenemos este problema que nos dice lo siguiente. Un muelle mide 20 centímetros. Y al aplicarle una fuerza de 50 newtons, se estira y mide 24 centímetros. Calcula su constante elástica, ¿vale? Entonces me dice, mide 20 centímetros, ¿vale? Imagínate, tenemos aquí el muelle, así. Mide, lo voy a poner con el azul, 20 centímetros. Y me dice, aplicándole una fuerza de 50 newtons, el muelle se estira, ¿vale? 50 newtons, se estira y pasa a medir, imaginaos, se estira, entonces ahora voy a dibujar lo que se estira en verde. Se estira y pasa a medir, pasa a medir ahora 24 centímetros, ¿vale? Esto un poco en dibujito para que lo entendáis. Pero vamos a ver de las variables que tenemos, qué datos tenemos en nuestro problema. Fuerza. ¿Tenemos la fuerza que se aplica? Sí, me dice 50 newtons. Es decir, tengo F, 50 newtons. ¿Tengo la constante? No. Cuidado, es lo que me piden, ¿vale? Entonces no la tengo, ¿vale? Tengo la X, es decir, el alargamiento que sufre. No lo tengo. Tengo cuál era su medida inicial, es decir, la longitud inicial era 20 centímetros. Tengo también la longitud final. La longitud final era 24 centímetros. Recuerdo que este cerito aquí abajo, siempre ese cerito nos indica la longitud inicial. La longitud final se puede marcar así o a veces también ponéis una F aquí abajo para indicar que es final, ¿vale? Sin F o con ella, es final. La inicial es la que se suele marcar con un subcero, ¿vale? Y con esto hemos dicho antes que para calcular X, esto sería X, X sería la diferencia de la final con la inicial. Es decir, el resto a 24, 20. Y me sale 4 centímetros de alargamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces X es 4 centímetros. Pero es lógico, ¿vale? Sin hacer esas operaciones incluso mentalmente lo hubierais sacado. Si venía 20 y de 20 ha aumentado a 24 centímetros, ¿cuál ha sido el aumento? Ha aumentado 4 centímetros. Ese es el alargamiento que se ha producido, ¿sí? Pues bien, ya lo tengo. Ya puedo calcular la constante. ¿Cómo? Sustituimos la fuerza. Bueno, si queréis, despejamos primero antes de sustituir. Para despejar K, K sería la X pasa dividiendo. Entonces K es igual a fuerza entre la X. La fuerza son 50 newtons entre la X que hemos calculado que es 4, ¿vale? 50 entre 4, exactamente 12,5. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Newtons. ¿Cuáles son las unidades de la X? Centímetros. ¿Cuáles son las unidades de la X? ¿Vale? Entonces aquí ya tendría mi medida, ¿vale? Newtons en este caso por centímetro, ¿vale? Ese es el alargamiento que se ha producido, ¿sí? Pues bien, ya teniendo el alargamiento es clave pasarlo a la unidad de medida que hemos indicado. Está en centímetros, pero hemos dicho que vamos a utilizar la unidad de sistema internacional, metros, ¿vale? Así que 4 centímetros lo pasamos a metros, dividiendo entre 100 sería 0,04 metros. Y este es el valor que sustituiremos. Ya puedo averiguar entonces lo que me piden la constante elástica, porque teniendo la fuerza y teniendo la X, que es el alargamiento que ya lo hemos averiguado, ya despejo y me quedará la constante para averiguarla. Voy a despejarlo ya de aquí. La constante si la despejo, la X pasa dividiendo, entonces me quedaría la fuerza partido de la X, ¿vale? La fuerza hemos dicho que era 50 newtons y X, que es el alargamiento, 0,04 metros, ¿vale? Realizo esta división, 50 entre 0,04 y me sale 1250 newtons de la fuerza partido de los metros de la X, la constante 1250 newtons partido por metro, ¿vale? ¿Veis? En este primer problema ya ninguna dificultad al fin y al cabo. Lo importante es conocer bien las características de esta fuerza, ¿vale? La fórmula, conocer bien qué es cada una de las letras que aparecen en la fórmula y conociendo eso sabemos extraer bastante fácil del problema los datos, ¿vale? Y si alguno me falta, como en este caso la X, conociendo que la X se averigua si tengo los datos de la longitud inicial y la final, pues tampoco tengo mayor problema, ¿vale? Así que vamos a seguir practicando. En este problema nos dicen, un muelle tiene una constante elástica de 1750 newtons por metro. ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza? O sea, me está preguntando la fuerza. Tenemos que aplicarle para que se estire 20 centímetros, ¿vale? Pero vamos a extraer los datos que nos da. Nos está diciendo que la constante elástica, es decir, K es 1750 newtons por metro y me está diciendo qué fuerza le tengo que aplicar para que se estire 20 centímetros. Ese dato de que se estire es ya, el alargamiento es una longitud, es el alargamiento que se ha producido. Entonces, eso es directamente ya la X. Lo tenemos muy fácil en este problema. 20 centímetros. Y aquí, ojo, la X está en centímetros, me acuerdo de pasarla a metros. Metros dividiendo entre 100, ¿vale? Pues ya con esto podemos calcular la fuerza. Aquí súper fácil este problema porque además tengo que calcular la fuerza, es decir, no tengo que despejar nada. K, 1750, X por 0,2, calculo 1750 por 0,2 y me sale que le tengo que aplicar una fuerza de 350 que la fuerza de newtons, recordamos, ¿vale? 350 newtons tendré que aplicar a ese muelle para que, conociendo la característica del muelle, que es la constante elástica, conociendo que tiene esta constante elástica, se estire, de su longitud inicial se estire 20 centímetros. En este problema nos dicen que un muelle mide 15 centímetros. Colgamos de un extremo una bolsa que contiene 2 kilos de azúcar y observamos que la longitud del muelle es de 18 centímetros. Calcula la longitud del muelle si colgamos un cuerpo de 1,75 kilos. Vale, aquí cuidado porque hay dos problemas en uno, vamos a ver, vamos a entender a qué me refiero. Dice, un muelle mide 15 centímetros. Colgamos de un extremo una bolsa que contiene 2 kilos. O sea, 15 centímetros, colgamos esa bolsa de 2 kilos y pasa a medir 18 centímetros, ¿sí? Pero ahora va y me pregunta, calcula la longitud, es decir, ¿cuál será la longitud si en vez de colgar, la bolsa de 2 kilos, cuelgo la de 1,75, ¿vale? Pues bien, aquí nos falta algo, nos falta conocer la constante de elasticidad porque nos va a cambiar la segunda condición y no voy a poder calcular esa longitud si no tengo la constante, me falta esa constante. O sea, que tendré que averiguarla. Vamos a ver si con las dos, con las condiciones que nos da en un principio podemos averiguarla. ¿Qué condiciones nos da? ¿Qué datos nos da? Nos da el dato de que mide en un principio la longitud inicial es 15 centímetros. Y me dice que colgándole una bolsa de 2 kilos alcanza una longitud, es decir, la longitud final es 18. Y aquí importante, cada vez que en un muelle os hablen de que cuelgan, os dan el dato de que cuelgan una masa y me voy a deciros que se aplica una fuerza, debéis saber que el peso, que es una fuerza, es masa por gravedad, ¿vale? Entonces, aquí siempre me voy a acordar de eso, o sea, siempre que tenga una masa colgando en un muelle Voy a tener que hacer esto para sacar la fuerza. Fijaos, sabemos que el peso es una fuerza, ¿vale? Y sabemos que la fuerza es masa por gravedad, ¿sí? ¿Qué masa tengo? ¿Tengo la masa? Sí, ah, tengo 2 kilos por la gravedad, por 9,8. Bueno, 19,6 newtons, ¿vale? Es decir, el peso, que es una fuerza, que la fuerza es masa por gravedad, es decir, he sacado la fuerza, que es 19,6 newtons. Al colgarle una bolsa que tiene de masa 2 kilos, le estoy aplicando una fuerza de 19,6 newtons, ¿veis? ¿Vale? Así que es importante esto de las masas, por eso he querido poner a posta este problema. Entonces, ahora ya tranquilamente puedo averiguarlo, ¿por qué? Porque tenemos que la fuerza es la constante por el alargamiento. ¿El alargamiento lo voy a poder sacar? Sí, sabemos que el alargamiento es la diferencia de la longitud final, 18, menos la longitud inicial, menos 15. Se produce un alargamiento de 3 centímetros. Me acuerdo aquí de que los centímetros los tengo que pasar siempre a metros, dividiendo entre 100. ¿Vale? Entonces, ya puedo sustituir. ¿La fuerza la tengo? Sí, la acabo de calcular con esto, ¿vale? Multiplicando siempre la masa por la gravedad, 19,6. Bueno, como voy a tener que calcular la constante, la voy a despejar mejor, ¿vale? Y luego ya sustituimos. Constante está multiplicando la x, pasa dividiendo. ¿Qué fuerza tengo? 19,6. ¿Qué alargamiento tengo? 0,03. 19,6 entre 0,03, 653,3, redondeando a un solo decimal. Newtons por metro, ¿vale? Así que con esto, lo único que hemos hecho, aún no hemos resuelto lo que nos dicen. Nos están preguntando qué longitud alcanza si le colgamos ahora un cuerpo que pese eso, que tenga de masa eso, ¿vale? Lo único que hemos conseguido es hallar la constante, pero veréis que ahora es básica. Si queremos hallar la longitud esa final que alcanza, tendremos que tener el resto de datos, ¿vale? Así que ahora vamos a hallar, con este dato nuevo que acabamos de averiguar, que ahora lo pondré ahí, vamos a hallar esto que nos piden, a ver cómo lo hacemos. Pues bien, ahora para resolver lo que me piden, que es calcular la longitud del muelle, si colgamos ahora ese cuerpo, que tiene de masa eso, los datos que me valen son la longitud inicial, que eso no ha cambiado, la longitud final es mi incógnita, ¿vale? Es lo que me piden. La constante del muelle es la misma, hagas el experimento que hagas, o sea, la constante, que es lo que hemos averiguado antes, es la misma para todo el problema, aunque cambien las condiciones, aunque cambien el resto de datos. La constante sigue siendo 653,3 N por metro en esta nueva condición. Y ahora lo que cambia es que la masa que colgamos es 1,75 kg. Entonces, sabiendo que la fuerza, en este caso, nos la dan, o sea, sabemos que es un peso y el peso, masa por gravedad, ¿vale? ¿Vale? 1,75. La masa que tengo ahora es diferente a la de antes. Ahora tengo 1,75. Por la gravedad, 17,15 N. ¿Vale? Vale, pues con todo esto, vamos a ver qué podemos hacer con nuestra fórmula. ¿Tenemos la constante? Sí. ¿Tenemos la fuerza? Sí. No tenemos la X. Vamos a ver. Entonces, ¿qué alargamiento se tiene que producir? Si tengo que despejar la X, la K pasa dividiendo. X es la fuerza, 17,15, entre la constante de elasticidad. Hago esta división y me sale 0,026 redondeando a tres decimales, ¿vale? Como es X, ¿vale? Será 0,026 metros. La X siempre en metros. La X es el alargamiento que se va a producir. Es decir, si sabemos que el alargamiento, es decir, que X era la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial, sabiendo que ya X tiene que ser 0,026, que la longitud final, ¿veis? Es mi incógnita. Pero tengo la longitud inicial, que son 15 centímetros. Vamos a pasarlo a metros. 0,15 metros, pues sustituyo, 0,15 metros, pues de aquí ya puedo despejar la L para sacar la L, que es la longitud final, ¿vale? Paso este sumando, por lo tanto, si sumo 0,026 más 0,15 me sale ¿vale? 0,176 metros, ¿vale? Pero vamos, dar aquí la longitud en metros es un poco raro, ¿vale? Mejor darla en centímetros ya que en todo momento cuando nos ha hablado de la medida del muelle nos lo ha dado en centímetros. Así que vamos a hacer un poco mejor este dato. El muelle ha pasado de medir 15 centímetros a medir 17,6 centímetros, ¿vale? Aplicándole, poniendo, colgando este cuerpo que pesa 1,75, ¿vale? ¿Tiene lógica lo que acabamos de calcular? Vamos a pensarlo, vamos a buscar la lógica. Cuando le habíamos colgado 2 kilos se alargó hasta 18 centímetros. Si le colgamos algo que tenga menor masa lógicamente va a llegar a menos medida. En vez de llegar hasta 18, va a llegar hasta 17,6. Oye, pues parece hay un indicativo ahí de que puede estar bien la cosa, ¿vale? Efectivamente está bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!